¡Suscríbete al canal! ¡Me cago en la madre que los parió! Es que son pesados, cansinos y difíciles de matar Eso es lo que son Pero bueno, pues nada Le daré mataline a base de... De arco La verdad es que me gustaría pirarme para adentro ya Y pegarme con el Erobrín este ¡Hijo de pop! ¡Qué pena! No me he podido comprar todas las cosas en el castillo... En la tienda celestial Hubiera estado de puta madre La verdad es que me miran muy bien Vale, es un cerdete O sea que me puede dar... Vale ¡Ole! Chaval, por favor No seas novato, ¿eh? Vamos ya ¡Vamos ya! ¿Haste? ¿Qué es? ¡Ah! De velocidad Vamos para allá Hostias No, 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 no Tranquilitos, ¿eh? Madre mía La verdad es que... Sí, si te arrinconas Tampoco te pueden hacer Y si te arrinconas tú, casi peor Mirad estos dos Miradlos, ¿eh? No los perdáis ¡Anda! No, ya ha acabado Pero lo de los arqueros Cargándose zombie Parece un poco surrealista, ¿eh? Venga Claro que sí, chinchitín ¡Muere! ¡Muere! Voy para allá Yo quiero subir ya Madre mía, por favor Qué bonito es, joder Súper epic Venga Vamos para arriba Y vamos a cargarnos a Jerobrine Ese niño cabrón ¡Tuik! Qué bonito ¡Hostia! Así En crudo Sin avisar ni nada Directamente Jerobrine Pues venga Vamos a darle estopa ¿Esto es su trono? ¿Qué coño es esto? Jerobrine Deja de esconderte ¿Esto qué acaba de decir el tío? No ¡Uy! Mirad, ahí está Tu niño loco alemán ¡Quieto! Venga, te voy a matar Te voy a matar, cabrón Que te voy a matar Y te voy a ganar Porque yo Soy chincheto Y tú eres solamente Un mierdecilla Un Erobrine De los cojones Te puedo decir Que no vas a dar Ni un toque más ¡Hostia! Ha desaparecido ¡Hoy mío! ¿Qué cojones? ¡Ah! Hostia Vamos a luchar En varios niveles Eres un puto mago Erobrine Eres un mago Y vas a morir Hostia Me voy a ir aquí ¡No! ¡Qué cabrón eres! Poco traicionero tú ¿No? ¡Hijo de! Hostia Que va a quemar esto ¡No, no, 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 no! ¡No, tío! Que no, que no, que no Erobrine Que no No te flipes Que flipes Mucho Enough O sea, suficiente ¿Ahora qué ha hecho ahí? ¡Hostia! ¡Qué cabrón! ¿Me han cerrado? Pero pedazo De hijo de ¡Pup! No le hago nada ¡No! Hostia, tío ¿Cómo que se ve? Yo creo que son tres almas Tres Demon's Souls Bueno, pues nada Ah, ¿me vas a ver luchar desde tu puto altar, amigo? Sí Pues nada, no pasa nada ¡Ja! Tengo al Thanos ahí subido ¡Al señor de los Thanos! Vale Dice que tiene una armadura Contra sus spells ¿Qué hay que usar? Demon's Souls Vale, vale, vale Tranquilo Capto el mensaje, amigo Este ¿No me digas que tengo otro detrás? ¿No me digas que tengo otro detrás? ¿En serio? Muere, 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 muere Muere, 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 muere Mira, dame Demon's Souls Ah, mi alma de demonio ¿Es esto? Sí Me hace falta otro más Hostia Hay dos Si tengo que coger tres, no me voy a salir ¡Ah, mierda, coño! Tiene que haber un mucho más chetado Tiene que haber comprado más cosas en la tienda celestial A ver, amigo Una Dos Y tres ¡Vamos, dale, Candela! ¿Te he hecho más o qué? ¿Tú cuántas necesitas, tío? ¿Qué más o qué? ¿Cómo que sigo echando De estas? Vamos Que me puedes haber dicho numérico, ¿eh? A ver Oye, amiguete ¿Vas a usar las estas contra él o...? Vamos a estar aquí ocho años peleando ¡Arcángel de los cojones! No me lo explico, ¿eh? Seguiré matando Y harvesteando ¡Mierda! Almas Me van a matar otra vez Joder, no lo sabía Mira este ¿Qué le parece? Oye, espero que si se me acaban las almas Pueda seguir reviviendo Muere, muere Vale, 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 vale Ahora sí Take that Take that Take that The O'Brien Take that The O'Brien ¡Mierda! ¡Vamos de matar, coño! No, dale, amigo Bueno, parece que algo hace, ¿no? El... El... El encaje de este El Taurus Joder, el dedico hace clic, 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 clic Bueno, más de estas Ah, que había aquí Nooo Que el O'Brien ha muerto y no lo he visto No, no, pero Arcángel No me mates, tío Eh, tío ¿Qué te he hecho, machote? Déjame en paz Este cabrón me va a matar Tío, déjame tranquilo ¿Por qué tratas? Tío, vamos a ver Vamos a ver ¿Qué ha pasado aquí? Take that, take that, tal Me ha asesinado, tal ¿Qué te he hecho, tío? Necesita que purifiques mi alma A cojones Vale, o sea Le he matado Lo ha matado él, vamos Con una tontería Y ahora me quiere matar él a mí Ah, me piro Nooo, por favor, no Vale Vamos a ver por aquí atrás ¿Qué hay? ¿Me sigue? No, no No, no quiero morir No quiero morir No quiero morir No quiero morir Claro que sí, hombre Claro que sí ¿Cómo ibas a no morir En la puta lava? Bueno, voy por aquí Que es donde creo que hay que ir Bueno, que sea lo que os quiero ¡Eh! ¿Es el combate final? Sí, pero es música súper épica Pero Brian, vas a morir, cabrón Vas a morir Vas a morir Y tus ojos blancos Esos vacíos Sin nada Sí, sí Levántame las manos Vas a cantarme YMCA YMCA Yo soy Erobrine YMCA Soy un poco cabrón Soy un hijo YMCA YMCA Yo soy Erobrine Y... Hostias Vaya pelotido YMCA No me voy a morir Te va a costar Na, 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 na Chopper Joder, tío ¿En serio? ¿Todo esto me estás haciendo? ¡Me lo he cargado! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuh! ¿Me voy a morir? No, no muero Pero me voy por aquí ¡Oh! ¡Hostia! 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 ¡Qué cabrón de Erobrine! Madre mía, que de gente Por Dios The End Map by Hypixel Gracias por jugarlo Quest 12 Que la quest 12 Como habéis podido ver antes O en el capítulo anterior Era La quest de agradecimiento Bueno, me quedaron un par Las dos misiones alternativas Pero... Una vez que te acabas esto Una vez que te acabas ya Como que no... Apetece mucho, ¿verdad? Hacen más misiones Bueno, me las hago Pero yo solico Eh, no... Mira ese que quedé flipado ¡Hola! No hay ningún botón Esto deben ser Todos los de Hypixel, ¿no? Que están ahí... Haciendo sus mapicas Y sus cosas ¡Oy, bo! Perdón, lo he roto Oye, ¿y no hay ningún botón Para que yo me pide? A otro sitio O simplemente la cosa Acabo aquí Con toda la colección De cabezas Del cabroncete de Erobrine Erobrine Vamos a ver qué hay por aquí Este... Yo no sé... Este me... Me empujaba el cabrón El señor pacífico este Pues... Chicos Mapa ha terminado Ha estado bien Ha estado gracioso Cuanto menos Vamos a ver que esto Imagino que está todo En el mismo plano ¡Uy, qué de cosas! ¿Esto qué es lo que es? Ah, aquí es por donde Aquí es donde he luchado con él antes Vale, 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 vale Vale, 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 vale Me gusta, me gusta mucho Entretenido Muy, muy entretenido Bueno, pues nada Un momentito Así ¡Ay, por favor! ¡Qué épico! No me había visto con la... Con la armadura esta ¡Molo que te cagas! Uno, dos Tres, cuatro Me imagino que sería para ellos Para llevar sus cuenticas Y sus cosas Hay un montón de restos Ni historias Que evidentemente Nadie entiende Excepto de Nacho Y el que lo ha hecho Bueno, chicos Pues nada Nada Vamos a dejarlo aquí Mapa... Mapa liquidado Así Tal cual Como lo... ¿Veis? Quedó súper épico, eh Míradme ¡Pup! Bueno, pues dale Like, favoritos, comentad Si os ha gustado El mapilla Y nada Nos vemos en el siguiente Mapa aventuras Siguiente aventura Siguiente Lo que sea Lo que sea que vaya a hacer Que no sé lo que será Pero bueno Entretenido Seguro que no es Vale Un saludete Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! Suscríbete Chicheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete Chicheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete YEEEH Ha Chiché 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 Gracias.